Un domingo que a los campos fui, voy a cantar un cardenal Con su canto yo me atremecí, hay que leer y cantar ese animal Un domingo que a los campos fui, voy a cantar un cardenal Con su canto yo me atremecí, hay que leer y cantar ese animal Qué bonito canta, hay que leer y cantar ese animal En sus manos me cantar, que noise me atremecí Qué bonito canta, hay que leer y cantar ese animal Qué bonito canta, hay que leer y cantar ese animal Música Música El cardenal es un bello pajarito, de los campos luce su color, con blusana de color bonito. Siempre va y boca de un amor, el cardenal es un bello pajarito, de los campos luce su color, con blusana de color bonito. Siempre va y boca de un amor, qué bonito canta, el palo y el calado, que alegra el campo, con su mano de cantar. Qué bonito canta, el palo y el cardenal, que alegra el campo, con su mano de cantar. Música 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 Música